Hay algo que no podemos dejar de lado sin refrescarle al pueblo porque precisamente vivimos en un país que produce mucha noticia y una tumba a la otra y es tan rápida las redes y las telecomunicaciones que no se advierte y se va menguando la atención hacia ciertos aspectos de la vida pública y ya he dicho que estaríamos de acuerdo estamos de acuerdo con el gobierno del presidente Abinader por las muestras de gestión que se pueden enarbolar en estos periodos pero me ha preocupado y he hecho mis críticas constructivas respecto al por qué el afán de producir reforma a una constitución que apenas tiene 14 años y que es una de las constituciones más avanzada y mejor elaborada o proyectada solo comparable con la del 63 solo comparable con la del 63 obviamente que la estilografía y la ortografía juegan un papel fundamental por lo que decía Amado ayer que una coma fusiló a un inocente cuando se le mandaba el telegrama con puntos o palabras puntuales sí lo que debiéramos de estar es corrigiendo la estilografía en la que se construyó la constitución pero sus objetivos y sus instituciones están ahí y son las que nos rigen en estos momentos obviamente que nosotros tenemos que avanzar y si existiera algún punto en la que yo pudiera entender la necesidad y la pertinencia de hacer reforma porque en lo que estamos en esta etapa es en la etapa de evaluar la ley que estaría votando el Congreso para indicar que se convertiría posteriormente en asamblea revisora ese es el concepto correcto no lo manejan los medios no a partir de ahí se cae todo todo tipo de 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 estructura discursiva para convencernos a quienes conocemos un poquito y que no nos traten como soquetes y como analfabetos funcionales tengo que hacerle esa recordación si las constituciones son temas políticos y el Estado el Presidente puede promoverlo pero tiene que recoger las verdaderas necesidades que se deben adaptar las constituciones o ustedes no van a decir a nosotros usted no va o los asesores no van a decir a nosotros que debo de transformarla per se porque esa constitución no es la más adecuada cuando nosotros hemos reconocido y está siendo reconocida en el mundo como tal como una verdadera constitución y recojo al listín diario en el editorial en que plantea lo siguiente el imperativo de la transparencia que dice la democracia se construye sobre pilares sólidos de transparencia confianza y rendición de cuenta cuando estos fundamentos son socavados por los mismos actores que debieran o deberían fortalecerlo la debilidad del sistema entero se ve comprometido el reiterado incumplimiento de los legisladores alcaldes y otros representantes municipales a las leyes de transparencia es gravísimo en la práctica equivale a un golpe directo a la integridad de nuestras instituciones y yo le agrego a la constitución debilitando el tejido democrático que tanto nos ha costado construir la presentación de ingreso y gasto de campaña no es una formalidad burocrática es una obligación mientras está gravitando todo esto no tienen ocupado con la reforma precaria con precariedades profundas que no logran convencerme ni convencernos a mucho de la pertinencia o necesidad de transformar apenas una constitución de 14 años yo no sé quién es que le va a dar la orientación al presidente pero deben ser prudentes no solamente tener el llevar el galardón de haberse atrevido a tocarla cómo es posible que el poder legislativo entienda tratando de de ridiculizar un orden preestablecido no en esta constitución sino en las constituciones de muchos países para hablar de un congreso para hablar de un de un senado cómo se puede permitir o se pueden aprovechar de estar en el poder y tener la mayoría aplastante para dejar una cuota de 20 diputados que puedan ser elegidos por un presidente a dónde cabe eso rodriguez pero no ok yo totalmente de acuerdo contigo en ese último planteamiento pero se ha hecho algún estudio como dice aquí mi amigo a mi diestra científico de si necesitamos los diputados que tenemos o si necesitamos menos no porque precisamente cuando yo hablo de la pertinencia en sierra que me indiquen partiendo de qué análisis o de qué proporción hemos fracasado en este sistema para yo poderle buscar una fórmula que lo arregle o que se asemeje a constituciones o a sistema legislativo que cuyo funcionamiento es la de producir leyes y eso es lo peligroso el primer poder del estado menguando y transformándose que nada de moderno trae el hecho de que sea un hombre que lo elija y no el pueblo que es el que debe de tener el ejercicio de votar o de elegir y ser elegido gracias a ti y gracias a ustedes mis amigos por mantenerse con nosotros y gracias a ti y gracias a ti y gracias a ti